1, 2, 1, 2, 1... Está aquí en el computador Ahí está Si, si, si Y es algo que estoy terminando Ya debo mezclar Hoy ya hicimos un preview Y espero que Espero que le llegue este mensaje Voy a empezar Le voy a poner solamente un pedazo del coro Dale, dale No le voy a dar mucho, no le voy a dar mucho, no le voy a dar mucho. Dale, maestro. Mira, para acá. El coro, el coro dice, una de las partes del coro dice. Normal, yo soy antiviral. Y todo el mundo me llama a La Habana y me dice. Tú te tienes que cuidar, por eso ahora tengo que cuidarme. Porque como me cuido yo, no me cuida nadie. Tú sabes. Y por eso ahora tengo que cuidarme. Porque como me cuido yo, no me cuida nadie. No me cuido yo, no me cuida nadie. ¿Qué te pareció? Maestro. Tiene la caca, tiene la caca. Maestro, yo ya estoy aquí, ya me perdí el coro. Ya no vamos a ser icono. Aquí en Cali. Ahora cuando tú saques para la calle, tú dices, normal. Yo soy como Fabrizio fue antiviral. Mira. Así es. Y siempre haciendo alusión. Siempre haciendo alusión al amor. El amor está en la... Tiene una otra parte aquí bien chévere. Que habla justamente del amor en estos tiempos. El amor es que es lo único que realmente puede salvarnos en esta vida. Entonces dice así. Es que eso no es pa' juego. Después te voy a besar, después te voy a abrazar, después nos vamos a amar. Pero ahora solo hay que parar, porque te tengo que explicar. Normal, yo soy antiviral. No hay ninguna de ese virus que te da. Normal, yo soy antiviral. Hay que cuidarse y que el mundo está mal. Normal, yo soy antiviral. Mi comido antivaterial. Normal, yo soy antiviral. Normal, yo soy antiviral. Quisiera tenerte conmigo como en el pasado. Mi vida no tiene sentido cuando no estás a mi lado. Y eso es tremenda fuerte. Por eso tengo mucho cuidado. Porque yo nunca me he olvidado. Que hay un dicho que dice que es la avisada no mata a soldados. Este amor no voy a dejar que se muera. Con el daño para andar allá afuera. Porque mi corazón te espera. Después te voy a besar. Después te voy a abrazar. Después nos vamos a amar. Pero ahora solo hay que parar. Y ya tú sabes lo que hay en el mar. Yo soy antiviral. Maestro. Maestro. Me puse en forma allá. Yo ya estuve acá, como se dice, la vara caliente. Yo ya ando sabroso. Y el público. El público está disfrutando de sus casas. Esta primicia. Nuestro canal. Gracias por tener el privilegio de ser el primer canal. En saber esto que vas a sacar. Y seremos los primeros en darle promoción a esta música. Esto va a llegar y va a romper toda la ciudad de Cali. Te lo prometemos y cuenta con nosotros en esta nueva promoción, Maestro. Bueno, un saludo ahí para Ed.